¡Pierdo ciclo! ¡Puta mierda! Tengo el timing bastante mal pillado ahí ya S... ... ... Eb... E... E- 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 Vale, estamos en verde Voy a excusarme un poco Mientras no haya chat y demás Voy a estar 100% metido en el run Para que vaya bien Otra vez Un poco pocho Vale, este run va decente Este run va decente No, lo he dejado vivo porque ha fallado el quickshot Esto es muy malo Voy a tener que darme la vuelta dos veces Ojo Buah, el RNG me ha premiado ahí Ha sido incluso más rápido El RNG me ha salvado ahí Me ha salvado de un casi reset El RNG Ha sido muy buena Me ha favorecido de la hostia el RNG Ese spawn por delante ha sido buenísimo Menos uno con uno Voy brutal ahora Ah, qué maldad Buena RNG aquí Ninguno por delante Vale, ya tenemos un 6% del RNG completado Ya tengo una pérdida de tiempo de cojones Es su puta madre que mala Joder, ya la he liado Estoy sin el mostático Que eso no me preocupa tanto Lo que me preocupa es que he perdido Más de dos segundos Porque ahí tenía timeshave He perdido nueve décimas del tiempo Que tenía de ventaja Más de todo el timeshave que tenía Bueno, y todo el tiempo que he perdido aquí Vale, voy a fucusear Me estoy hablando demasiado ahora En combo 2 voy a perder un segundito Se había quedado el tercero vivo Y el segundo también Y el último Joder, se han quedado todos vivos Todos He tenido que rematar a todos Brutal mala suerte He tenido que rematar a todos Y ahora peor RNG posible Casi O sea, empieza el RNG Joder, me cago en Dios Qué puto mal Qué puto mal He tenido que rematar a todos No sé cómo Luego si estos pibis Tendrán el timeshave ahí Así que Yo qué sé Vamos, estoy en más 3 ya O sea, su puta madre Qué mal Qué mal Oh, que lento, que lento, que lento, que mal Ya, he perdido el tiempo ahí Más tres no es tan grave, sobre todo si hago bien el compil Vale, este RNG lo conozco He disparado solo por si acaso Mierda, eso es un segundo más Iba demasiado adelantado, por eso no ha funcionado lo de pegarme al muro Más tres con cuatro, voy a recuperar un poquito Precio cuatro décimas, ¿what? Muy mal el menú O la línea también 10% del RNG completado A ver si consigo bajar a esto Yo creo que aquí en la siguiente le vamos a bajar esos cuatro segundos Tengo bastante time por aquí No, pues ya está RNG completamente muerto Son tres segundos más Más si ahora me tiran Ya tengo que hacer c-zag Más 6,7 El RNG está muy muerto ya A ver si es que haga un compil exageradamente bueno 5 con 2 Vale, a la vuelta no voy a tener ninguno Porque he matado a todos de ida 3 con 2 Si no me hubieran tirado los pajaritos Estaría ahora en negativo Qué mal He perdido ahí un segundo Vale, buena RNG aquí porque los mate 3 con 2 Es un tiempo malo Pero se puede hacer algo Es un tiempo malo 3 con 5 Es bastante, bastante malo Si en el compi no consigo revertirlo Voy a llegar al código Voy a llegar al código bastante negativo Como 8 segundos negativo o así Si salgo del código Más o menos en más 13 Quiere decir que puedo hacer pipi Y si salgo obviamente en negativo Pues eso que nos llevamos Pero voy a seguir positivo yo creo A no ser que sea primer código Todo depende del compi ahora Y del viaje Y del viaje 3 con 3, vamos recuperando poco a poco igualmente, sector a sector un poquito, si hay que dispararle y va a aparecer otro, eso es. Ahí he perdido algo, algo de tiempo, creo que en mi PB no tuve el spam bueno y no salió el segundo, que es cuando te sale, en vez de perder el primero te sale normal, que no tienes que disparar. Vale, 3, 4, estamos a punto de llegar al compi, eso es punto clave. Mira, he intentado disparar porque sé que ahora me ha perseguido y me puede pillar, pero he perdido tiempo por intentar hacerlo, algo diferente. Que los verdes corren mucho, he perdido una décima ahí. Ojo, he ganado medio segundo ahí. Estamos a ver largo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. Sabía que no lo había matado, a veces. Vale, la energía aquí. No el peor posible. 3,8. Vale, gente, y empieza el compi. Empieza el compi. Ya he perdido tiempo ahí. Empieza el compi. Más uno. Aquí ya le hemos bajado un poco. He fallado la tarjeta, eso ya es malo. He perdido 3 segundos. He perdido 3 segundos solo en eso. Ya este compi va a ser horrible. Otros 3. Nada, este run está muerto ya. 100%. Bueno, no 100%, pero está muy muerto. Va muy mal. Más 6 segundos. He perdido hasta 2 segundos y pico aquí también. Ya me tiene que seguir bueno aquí para que pueda seguir runeando esto. No va a ser mala manipulación, pero a ver si lo hago bien. A ver si lo hago bien. No, va a ser manipulación lenta. Esto es horrible. Va a tener que recorrer la mayor distancia posible. O sea que es lento. Ha sido manipulación fácil, pero lenta. Y es una pierrana, así que necesitamos velocidad, sobre todo después de haberla cagado al principio. Más 3,7. Igual le he bajado 2 segundos. Todavía es runeable. Todavía es runeable, a pesar del mal tiempo. Gracias a que hice la manipulación bien. Más 0,3. Casi en negativo. Casi en negativo ya. Oh, me ha hecho bodyblock el cadáver. Puta madre. 0,1. Vale, tenemos run, tenemos run. Malo, pero tenemos run. Todavía se puede. Bastante malo, de hecho, pero se puede. 0,0. Vamos a focusar en estas líneas. Para hacerlo 100% bien. Que ya he cagado, pero bueno. Más 0,5. De gratis. RNG. Puta mierda. Más 0,6 han sido. Así que en mi línea tampoco fue demasiado buena. Ahí he recuperado un poco. Y ahí he recuperado otro poco. Eso estaba bien. No suelo recuperar nunca en esa línea. RNG malo. No es mal que no me haya... O sea que me lo esperaba y me me ha mordido. RNG bueno aquí. Ahí está. 0,0. Estamos en verde. Aquí hay que disparar. Es verde el primero. Si no fuera verde no habría que disparar. ¿Me pillo igualmente? No. 0,7. Buen verde ahora. RNG bastante, bastante malo. PURR. Casi. Casi, casi. Joder, me estoy mirando y me quedan todavía como 40 minutos de terreno. Su puta madre. Muy jodido. Me quedan de hecho 35 minutos de terreno. Si todo va bien. He perdido mucho tiempo ahí. Buen RNG. Vamos a ver el viaje. Llego justito, justito al viaje. Llego con Pee Pee Pee, pero muy poquito. Llego muy, muy, muy justo. Muy, 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 muy justo. Vale, he empezado bien. No, esto es malo. No, esto es malo. Ya está. Se veía venir. Esto ha sido muy malo. Al no matar al primero de tiro en la cabeza se me han dividido. Ah, sí que solca en Paula, que de todas formas iba a ser solca en Paula. Probablemente. Me da mierda de spawns. Uno por cada lado. Una madre. Lo estoy haciendo fatal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué lento. Muy lento, muy lento. Buah, demasiado lento. Muy malo. Keep it up. ¿Eso qué me pasa? En las manos ahora con el teclado. Estoy moviendo muy malo. Estoy moviendo... Nunca me habían impactado tanto. Estoy... Creo que no me va a dar ni para el chain mine. Estoy haciendo muy lento y estoy controlando muy malo. El peor viaje que he hecho en mucho tiempo. El peor viaje que he hecho en mucho tiempo. Igual no tengo puntos para el chain mine y está muerto el run ya. Voy a ganar muy, muy, muy pocos puntos. Puede que esté muerto el run ya. 25.000. Creo que no tengo para el aqua grenade y el chain mine. Es demasiado poco. Aún así, eso sí, de tiempo he ganado 3 segundos. Parece que de tiempo lo he hecho jodidamente rápido por algún motivo. Pero de puntos igual está muertísimo el run. De momento me interesa el tiempo, así que de momento de puta madre. No me quejo. De todas formas iba a ser Solcan Paula. Ahora, como no tengo puntos para el aqua grenade, tengo. Como no tengo puntos para el chain mine, estoy jodido. De hecho, creo que me faltan 3.000 puntos. Voy a tener que matar a algún podrido además. Porque si no, no me da. Si no, no me da. Creo que son 18.000 y... 10.000 o algo así. Ah, no, pero con el... Con el plesiosaurius debería tener puntos en tesora. Debería. 1 con 4. Voy a llegar al final al... Al ascensor con tiempo verde incluso. What? Había tirado a iframe. Qué falso. Nah, pues llego en rojo ya. Llego en rojo ya. Qué putada. Pudía haber llegado bastante bien. Aquí tengo time save, de hecho, creo. Si lo hago bien. No, lo hice mal. Todavía podía llegar en verde. De hecho, tenía tanto time save que a pesar de haberlo hecho mal, todavía estoy en verde. Pero esto ya es un run mierder. Porque es que tengo el potencial para llegar en menos 20 al ascensor. Al menos en menos 10. Llegar en menos 1 voy a llegar, creo. Si es obvio la pricylane es... Es una mierda. A menos 1 estoy. Pero bueno, yo qué sé. Si sale un primer código, nos ponemos en menos 10 y ahí tenemos run. Últimamente estoy teniendo medio de suerte con los códigos. No me sale más allá de un cuarto código. Tampoco muy buena suerte, pero tampoco muy mala suerte. Suerte normal, digamos. Vaya, se esquive el hecho ahí al bicho. Menos 2 con 1, llegamos al ascensor. No está tan mal, joder. No está tan mal. Es una mierda, puedo hacerlo mucho mejor, pero... No está tan mal. ha sido cuarto código que con el error ha sido quinto código o sea mi suerte estaba a 50% como antes estoy en más 9,4 lo que quiere decir que este run es ganable todavía muy malo y podría haber sido 5 segundos más rápido si me hubiera fallado ahí pero es ganable todavía, vamos a terminarlo vamos a terminarlo este run que mal estoy colocado estoy muy mal colocado que lento ha sido eso hasta tenemos run todavía se puede se puede, se puede se puede hacer, se puede hacer más 9,5 aquí voy a ganar como 2 décimas estoy casi seguro me voy a apurar bastante aquí ya voy a ganar algo de tiempo no creí que fuera nada a ser golden pero sabía que sabía que lo había hecho mejor ojo, 9.000 puntos voy corto de puntos si no me da para el chainmine estoy jodido si no me da para el chainmine estoy jodido venga, se puede, se puede, se puede ¿qué pasa, carnage? muy buenas, tío ahora, ahora te leo que esto es complicado tengo que... ahora te leo, ahora te leo mal RNG mal RNG aquí F si eres música de cowboy tengo ACDC para los goldens ojo a la doble kill ahí eso era difícil me espantó sí, puede que asuste puede que asuste un poquito porque está alto es solo para cuando salen los goldens o sea, cuando hago los mejores tiempos que he hecho nunca sale poquito pero dicen cuando sale ¿qué es tu world record? no tengo world record de este juego pero mi pipi si es a lo que te refieres es 52-43 soy el séptimo ahora mismo llegué a estar quinto pero ahora estamos estoy el séptimo y tengo ahora mismo puedo con mi habilidad actual puedo ser cuarto así que lo estamos intentando me puedo poner cuarto un día de estos yo ya tendría que practicar un poco bastante más para para mejorar una posición más a partir del cuarto está complicado ya más adelante pero cuarto tengo el potencial para hacerlo ahora mismo ese spawn ha sido un poquito raro ha venido antes de tiempo 52-43 es... no, soy séptimo soy séptimo ¿what? qué raro están saliendo spawns muy raros aquí voy a perder tiempo voy a fucsiarme un poco ahí está todavía se puede hacer he perdido 3 segundos aquí pero he tenido muy muy mala suerte con el spawn demasiada mala suerte vale, llegamos ese salto si lo fallas te quita más de un minuto de run y tienes que reiniciar obligatorio más 8,7 ojo me he anticipado demasiado con el salto esto puede ser malo de hecho ha sido bueno porque no me están ni persiguiendo ha llegado muy tarde 8,7 seguimos vale, vale estamos haciéndolo más o menos bien va más o menos bien la cosa ahí está vamos a ver Vale, vale RNG A ver si no me sigue Me va a seguir supongo Vale RNG la ida y la vuelta Esto es trágico Encima con doble Dino No es mal que lo he manipulado bien Con doble Dino las dos veces Eso es raro La otra vez hice una doble kill Esta vez no, no me ha salido tan bien Pero bueno, he perdido un poquito de tiempo Por el RNG Te voy a corregir un poco esta línea No, no me ha salido tan bien 8.8 8.8, ok He hecho que hay un poco colagena No, no estaba del todo obvio Ah, no ha estado bien No ha estado bien Vamos a bro Vamos a barregir un poco Vamos a barregir un poquito Quecede Vale No, 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 fuck, 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 puta mierda, horrible, 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 fatal, mierda, reiniciar, reiniciar a tope ahí, reiniciar, reiniciar, wow, 760, what the fuck, casi no tengo puntos para el chain mine Reiniciar, 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 reinicio, reiniciar, 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 fuck, que malo, me comió la linea otra vez, vale, esta puerta es peligrosa, esta puerta es peligrosa Ok No So fucking bad Nada, más 4, y ahora va a ser peor, incluso Vale Ok, caíndo, otra vez Su puta madre Más o menos F*** Dios, mal, horrible Horrible, horrible Horrible, 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 horrible Horrible What the fuck What the fuck Fuck you Hijo de puta Que mala Fuck you Ah, so fucking These caves Estas cubas están siendo horribles A lo next A ver que tal sale Puedo bajar 10 segundos a ti A lo next Fuck you Fuck you Hijo de puta No I miscalculated The fucking lane Nah, it was fine But No sé por qué estoy hablando en inglés Class 4 Ok Ponte vergas papi Eso intentamos Eso intentamos Ahora con el 3D Ah, con el 3D Le damos fuerte ahí ¿Qué pasa, José? So fucking bad. Horrible. Mi tristeza te ha pasado horrible. No, 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 no. El run está muerto. Diez segundos he perdido ahí. This run is fucking dead. Fuck. Qué mierda, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal. Ese triceratops ha sido horrible. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vale, quizás se pueda, de alguna forma Pero en muy poco tiempo ¡Suscríbete! 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 no se porque estoy hablando en ingles perdemos el tiempo más 3.5 no, que mal me estoy meando cosa mala me cago en dios me estoy meando muchísimo que calor macho, estoy chorreando el sugar hace mucho calor y eso que está bajando últimamente eso está bajando un poco pero su puta madre vale, primer post final vamos full focus ahí no sé si llegó, no sé si llegó vale, ha sido malo ha sido malo pero ha sido en tiempo está aceptable casi la leo no sé si lo haría y si lo haría pues ya se lo haría no sé si es Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Ok. Ah, fuck, he perdido tiempo. Ah, so bad. I lost time. ¿Por qué hablo en inglés? ¿Cuántos runs habrás hecho con este juego? Lo pone arriba a la derecha del splitter, 1605 más otros splitters en los que tenía 300 y 400 que se han borrado. O sea, ponle unas 3K, calculo yo. Enteras unas 30 o 40. No muchas, tampoco. Prácticamente solo acabo en los runs en los que va a haber pib. Estamos en verde, gente. Estamos en verde. Así que no voy a leer el chat. Esto es pib. Pib de mierda, porque va a ser... Si hago pib va a ser de un segundo o así. Va a ser una basura. Pero coño, yo que sé, pib. Nah, estoy en rojo ahora. Qué mal. Llevo dos días, tío, quedándome muy cerca todo el rato. Y con algunos runs bastante... Este run ha sido una mierda todo el run. Y aún así tiene potencial de ser pibi. Tiene potencial. Y este run ha sido malo desde el principio, además. Desde el puto principio. O sea que he mejorado bastante. Ahora hasta de un mal run te puedo sacar un pibi. También indica que mi pibi es una mierda, pero bueno. Porque mi pibi es una mierda. Aquí estoy perdiendo tiempo últimamente siempre. Creo que es por la forma en la que lo hago ahora. No es tan rápida como debería. Ya, he perdido un segundo. Lo hago más lento ahora. Lo hago más lento ahora por algún motivo. Yo creo que es más eficiente, pero es más lento en realidad. A ver. Pues final. Aquí se decide si es pibi o no es pibi. Estoy perdiendo un segundo. Y aquí lo voy a ganar. Porque aquí hice un menú sin querer antes de la siguiente. Así que estoy en 0-0. Todo se decide en el Giga. Bueno, si no hubiera hecho esta línea tan mala. Aquí me voy a quedar 0-0. Justo. Calculadísimo. Full focus, gente. Si alguien hace raíz ahora, lo baneo. No, es broma. Pero me jodería. Damage confirmado. En el área de transporte más grande. Medio de desplazamiento. La línea de comunicación está ahora conectada. No, 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 no. Puerta de avión. Empieza el Rage Mode. ¿No? No, 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 no. ¿No empieza el Rage Mode? El iFrame full, bueno, por cierto. ¿No empieza el Rage Mode? Buah, es pibi. Creo que es pibi. Creo que es pibi. Creo que es pibi. En un run de mierda y malísimo. Y probablemente de un segundo o así. Pero creo que es pibi. En realidad es una f***ing long way to the top. ¿Qué? Hoy estamos más cerca. ¿Estás bien? No sé por qué hablo en inglés, jefe. Me estoy meando, tío. Me estoy meando. Quiero ir a mear. Quiero ir a mear. Vais a saber vosotros si es pibi o no. Porque yo me voy a mear. Ya está. Vosotros me diréis si es pibi o no. Ahora vengo a cazar. ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? Si no vamos ahora, nunca volveremos. Regina, la puerta está abierta. Sé que no quieres que, pero tienes que volver por ti mismo. No voy a dejar, Paula. ¿Estás loco? Justo, por favor. Tienes datos de la tercera energía, ¿no? Cuando te vuelves a nuestro tiempo original, usas los datos para aprender sobre la tercera energía. Luego construy una puerta perfecta y vayas a nos acompañar por la última vez. Yo... Tilan... Yo lo haré. Lo prometo. 5, 4, 10 segundos. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Bueno, mejor volverte rápido. Papá. No te olvides. No te olvides. Hey, que pasa Serri. Justo, está en el baño. ¿Es PB? Pues parece que sí. Por dos segundos. Eso sí, he tenido quinto código y el peor tercer atops de la historia. Podían haber sido 30 segundos en real, pero bueno. Es PB. Es PB. Y buenas noches, loco. Por dos segunditos en un run Que quería reiniciar porque era malísimo De principio a final ha sido un run De mierda completamente Lo puedo hacer muchísimo mejor Es un PB falso, lo puedo hacer 30 o 40 segundos mejor Pero bueno, sigo séptimo con este PB No mejor opuesto Vamos a dejar la música Que tengo que gritar mucho y desde noche Y ahora seguimos Sí, sí, sí Y vamos a seguir ahí Puedo ponerme cuarto fácil Bueno, no fácil pero puedo Ya las tres primeras posiciones son bastante enfermas Pero podría acercarme Después de tanto tiempo sin tocar el Dino Crisis Lo estoy haciendo bastante bien Teniendo en cuenta que Mi Tercelatops ahora es horrible Pierdo como 20 segundos ahí Y solo con mejorar Tercelatops y alguna cosilla más Y que me salga un primer código porque me ha salido el quinto Bueno, me ha salido cuarto pero falla uno también Así que ha sido el quinto código Solo con eso me hubiera puesto cuarto ya en este run de mierda Que ha sido horrible porque me han tirado un montón de veces también O sea, si es que en realidad me puedo acercar al tercero también ¿Qué pasa Koomba? Muy buenas, tío Muy buenas, loco Llega justo para el PB Acabamos de hacer PB en esta run Ahí estamos, muchas gracias, loco Tengo que dejar todos los créditos para poder enviarlo Así que vamos a estar aquí un minutito Muchas gracias, tío, muchas gracias Era un run horrible O sea, he jugado fatal en este run Y aún así hago PB Hay mucho potencial Se puede mejorar mucho Pregunta, ¿qué es lo que mandas? ¿Un fragmento del stream? Sí, ahora lo edito Pongo el principio Y pongo hasta que salga la pantalla con las puntuaciones Con el rango Y eso es lo que mando Lo subo a YouTube y lo mando También puedes linkear el stream Guardar el stream en destacados, en Twitch Y linkearlo diciéndole en qué minuto empieza el run Por si no quieres editar Pero yo lo edito porque es contenido gratis para YouTube también Y así, dos por uno Sí, lo puedes hacer de varias formas Son flexibles Lo único que requieren es una prueba de De qué has hecho el PB Les da igual la plataforma y demás Mientras ha llegado una prueba También les puedes enviar un link de mega Y que se lo descarguen O sea, no te exigen ninguna plataforma Creo que llegué tarde Un poco sí Ha sido un run horrible Pero el giganotusobrus ha sido perfecto De hecho ha sido golden Y ha sido PB por 1,8 segundos Una mierda Pero teniendo en cuenta que he perdido como 20 segundos en el tricedatops Que te lo has perdido El tricedatops, el peor O sea, si desde que volví al dinocrisis Mis tricedatops han sido para llorar Y este ha sido para Casi hago raje kit porque ha sido una mierda Y quinto código Bueno, en realidad cuarto pero fallé uno Así que este run Si no fuera para hacer las dos cosas Igual podía haber sido De 15, 20, 30 segundos Fácil Hay mucho potencial O sea, ese PB de 1,8 Estaba al caer Porque llevo dos días rondando mi tiempo de la hostia Y estaba claro que iba a caer Pero el que yo quiero que caiga Es el del cuarto puesto Necesito Antes necesitaba 31 segundos de PB Ahora necesito 29 segundos de PB ¡Suscríbete al canal!